Diffam Argentina, nos visitan María Avichacra, que ella es mamá, es docente, pero tiene una hijita o hijo María? Un varón, un varón con dislexia y también nos visita Isabel Gali de Pampliega, que es fonoaudióloga y ella también es parte de Diffam Argentina. Buenas tardes doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por venir. Miguel, muchas gracias por invitarnos. Bueno, comenzamos preguntándonos recién en la mesa. La dislexia, ¿se descubre en el seno familiar? ¿Se descubre en la escuela? ¿Dónde aparece? ¿Y qué es además? Expliquemos un poquito. Partimos de qué es la dislexia. La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje y dentro de las dificultades específicas, las DEA se las llama, es la más frecuente. Lo que se descubre con los años, pero ya hace mucho tiempo, es que en realidad es un desorden del lenguaje. Es un problema en la comunicación y cuando uno quiere expresarse a nivel oral o a nivel escrito, empiezan a observarse determinadas situaciones de desventaja que a veces se detectan y se actúa y otras no. Y en el caso de que no, bueno, pasan los años y cada vez es más complicado poder ayudar a esos chicos a salir adelante. Claro. ¿Y cuáles son los primeros signos que dan los chicos? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, hoy ya sabemos, bueno, y hace ya unos años, que las dificultades hay que mirarlas desde el habla. Es muy importante desde edades tempranas, cuando uno es madre y tiene un bebé, hablarle aún cuando el bebé no habla. Sí, claro. Porque de alguna manera es el momento en que está procesando esos sonidos y eso que escucha y son la base de sus futuras producciones. Entonces, desde edades tempranas, estimulando a los chicos de manera adecuada, la verdad es que el sistema nervioso tiene ciertas zonas que están muy sensibles a determinadas situaciones. Y no es lo mismo hacerlo desde chiquitos que hacerlo más adelante. Por eso hay chicos que cuando no se llega a tiempo ya compensan las dificultades pero no se pueden solucionar. Claro. María, ¿en tu caso cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, los chicos presentan predictores. Si bien la dislexia es una dificultad específica para la lectura y el diagnóstico real se hace a los 7 años, uno ya como mamá por ahí, a los 3, 4 años cuando empiezan, como dijo Isabel, con dificultades en el lenguaje. En el caso de Santiago, que ahora tiene 17, o sea que es grande, de chico él no tenía interés por dibujar, era más torpe motrizmente, tenía dificultades en el lenguaje. Nosotros llegamos al diagnóstico a los 7 años pero ya diciendo, bueno, es disléxico, hablaba al revés, pobre. ¿Cómo es eso de hablar al revés? No, él por ejemplo... ¿Cómo procesa la oración? Le perro, le perro, o ubica mal las palabras dentro, construye mal las oraciones dentro de la palabra y esto transmitido después a la lectura o a la escritura tiene las mismas dificultades en la conformación de la oración y demás. La verdad que los chicos dentro del sistema escolar sufren un montón. Sí, claro. La idea de, es una asociación sin fines de lucro, la idea cuando se formó la asociación nosotros unimos todas las patas de la mesa, padres, profesionales de la salud y profesionales de la educación y tenemos disléxicos también adultos. En la asociación, un poco la motivación fue el gran sufrimiento de los chicos dentro del sistema escolar, que no los entienden porque la realidad es que el colegio es todo lectura y escritura. ¿Están preparados los docentes para chicos disléxicos o necesitan una integradora, por ejemplo? No, no, no es una discapacidad. O sea, la propia docente tendría que poder manejar la situación. Exactamente, al ser una dificultad de aprendizaje es la misma maestra de grado la que debería estar capacitada. Yo soy maestra y mi preparación en el profesorado que fue hace muchos años fue dislexia, dos puntos, dificultad para leer. O sea, no te alcanza. Claro. Entonces, la idea nuestra es como asociación, estamos dando capacitaciones. Ciudad de Buenos Aires organizó capacitaciones todo el año pasado y este año. La provincia de Buenos Aires, el doctor Néstor Ribetti hizo una disposición con carácter de ley que detalla qué son las dificultades específicas del aprendizaje y qué adecuaciones hay que hacer dentro del aula. Y ahora se presentó el 27 de agosto un proyecto de ley nacional que presentó la senadora María Laura Leguizamón, donde también pone un poco en debate este tema de las DEA y qué hay que hacer dentro del colegio. Muy bien. Y lo trasladó también a nivel universitario y a la parte de salud para que, porque en realidad para los papás esto es un costo muy grande porque no está nomenclado en el sistema de salud, ya que todo lo que es diagnóstico y tratamiento... Tienes que pagar a parte. Tienes que pagarlo a parte. Claro. Exactamente. Y cuando arrancan, digamos, doctora, la parte más difícil es, bueno, el diagnóstico, obviamente saber qué es lo que le pasa al chico, pero cuando empieza, cuando entra en ritmo, agarra su training, digamos, o sea, después sigue, podría ser una carrera universitaria, la vida sigue igual, ¿esto se resuelve? No es tan sencillo, porque primero hay que hacer una adecuada evaluación, que a veces no se puede hacer cuando son muy chiquitos, pero hay carreras que están formadas para detectar los problemas de comunicación cuando ven que el chico busca palabras y no las encuentra, cuando de golpe reemplaza una por otra, cuando tiene la organización sintáctica, que es la secuencia de palabras en la oración para que el otro comprenda, donde le faltan los nexos, cuando tiene dificultades en pronunciar determinados sonidos en una secuencia determinada que forman la palabra, que tiene que ser así porque si no, no se entiende lo que está diciendo, y ahí es donde se empieza a ver cómo se afecta la comunicación. Por eso existen profesiones en nuestro país que se dedican a estudiar cada vez más y cada vez sabemos más del tema. El problema ahora es difundirlo y para eso... Capacitarse, ¿no? Claro, porque en realidad ya los mismos padres pueden empezar a estimular en el ámbito familiar la comunicación, hábitos de diálogo, respetar los turnos al hablar, mirarnos a los ojos al hablar. Todo eso contribuye a que el chico pueda modificar, si ya viene con un rasgo de dislexia, el armado de la oración, entender cómo es el lenguaje castellano. Bueno, ¿esto se cura? O el chico toda la vida va a tener una complicación con la cual luchar, contra la cual. Bueno, en mi experiencia de aproximadamente 47 años de trabajo, la verdad es que he visto, tengo muchos chicos que han terminado la universidad y están ejerciendo de una manera excelente porque son brillantes. Esto no pasa por falta de capacidad intelectual, es verbal el problema, es lingüístico. Entonces, la verdad es que cuando uno lo detecta a edades más tempranas es donde el pronóstico es mejor. Igual, cuando uno ve problemas en el habla, en la comprensión y en la expresión, no es lo mismo que problemas solo en la expresión, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos, vale la pena aclarar, cuando hay dificultades en la comprensión y expresión son problemas del lenguaje, porque ya no entiendo, no me puedo comunicar bien. En cambio, cuando es un problema por ahí de que no pronuncia un sonido determinado, es mucho más simple y posiblemente uno llegue en mejor estado al momento de aprendizaje de la lectoescritura. Con lo cual, es entender también cómo son las etapas del desarrollo de la comunicación y ser buenos modelos como padres, porque hace unos años yo me acuerdo que se corrigía o se le decía a los chiquitos cuando hablaban mal, la madre le decía cómo era la manera correcta, modelaba la palabra y realmente lo hacía de una manera un poco fuerte. Y cuando el chico no lo logra, se frustra y habla menos, entonces uno va para atrás y no se da cuenta que el chico se retrae y realmente cada vez se siente peor. Con lo cual, estamos en el momento de salir a decir, vamos con tranquilidad, vamos con seguridad, vamos con confianza y vamos a salir. Y también el tema del sistema escolar, que en realidad, en estas dificultades específicas de aprendizaje, es donde más sufren los chicos. Al no estar preparados, porque por ahí son chicos que repiten varias veces de año, por ahí llegan a la asociación chicos que han cambiado 4 o 5 colegios. Entonces, toda la autoestima y la formación de la personalidad de esos chicos se ve afectada y tienen consecuencias emocionales por el maltrato recibido en las escuelas, por falta de conocimiento de la dificultad. Mi hijo piensa ser abogado, ojalá pueda. Según él, yo le voy a leer, así que me voy a recibir de abogada con él. Santiago tiene una dislexia muy severa, él tiene dislexia, disgrafía, discalculia, tiene todo el combo. Sin embargo, él no repitió nunca, sí tuvo cambio de colegio en segundo año del secundario, con los dolores emocionales que eso le trajo, porque él estaba muy bien socialmente y tuvo que hacer todo un cambio de estructura. Pero, digamos, la historia de Santiago se repite en muchos chicos, pero en muchos chicos es más grave. Y esto llevado por ahí, nosotros, Buenos Aires es donde se cocina la torta, llevado al interior del país es más grave todavía. Sin tratamiento, sin alguien que lo detecta a tiempo, sin acompañamiento y sin información. Por eso vamos a dar la página donde pueden comunicarse, www.difam.org. Y hay un contacto, arroba, difam.org. Ese es el modo de ponerse en contacto para colaborar, ¿verdad? La forma más dinámica es a través de Facebook, que es Difam Argentina, que ahí por mensaje nosotros tratamos de contestar al día todos los interrogantes de los papás o de los profesionales que nos hacen. Así que, ¿podemos dejar un celular también? Sí, cómo no. Aprovechen ahora. Perfecto. Y el celular es 116-174-2186, que yo sé la que recibe los llamados, y asesora a las familias a dónde se tienen que dirigir y lo que tienen que hacer. Bien, antes de cerrar, la doctora me pidió que quería agregar algo más. Sí, me parece muy importante decirles, contarles, que estamos trabajando a nivel universitario en la detección temprana de este trastorno, antes del inicio del aprendizaje de la lectura y escritura. Con lo cual, estamos trabajando mucho con padres para que los chicos tengan el estímulo, que son las bases que van a sustentar el desarrollo del lenguaje. Agarrarlo al tiempo, ¿no? Fundamental. Exactamente. Gracias, ¿eh? Por el trabajo y por haber estado aquí contándonos un poco más de esto para aprender y para estar atentos, ¿no? En estos casos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.